Dentro de un rompecabezas yo te hablé de mi dulce amor Que fácil resultó marcharte y ahora sufres corazón Cuando el amor no se esconde necesita oír su voz Perdón por amarte tanto, perdón por ser como soy Lloré, 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 fueron lágrimas de coraje No aprendí de jovencito y ahora sé que ya es muy tarde Dentro de un rompecabezas yo te hablé de mi dulce amor Que fácil resultó marcharte y ahora sufres corazón Cuando el amor no se esconde necesita oír su voz Perdón por amarte tanto, perdón por ser como soy Mi vida escucha y recuerda, sin ti no existe el amor Recuerdo aquel vino tinto, nuestro amor fue libertad Y cuando de ti me acuerdo, siempre me pongo a llorar Música 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 Música